Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Austria 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, aparte de que se disputó la doble fecha final de la Fórmula E en Londres, se disputó también el Gran Premio de Austria 2016 de Fórmula 1, como siempre lo ha sido en el circuito, en el Red Bull Ring, un circuito que antes se llamaba, primero se llamaba Osteridge, después se llamó A1 Ring y ahora tiene el nombre de Red Bull Ring. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el actual campeón el británico de Mercedes Lewis Hamilton, seguido del holandés de Red Bull, el joven Max Verstappen y en tercer lugar, el experimentado finés de Ferrari, Kimi Reikkonen. Como sabemos, fue una carrera muy decepcionante para el equipo Ferrari, aunque Reikkonen terminó tercero, pero el principal problema fue que Sebastián Fettel, que estaba liderando la carrera, terminó con un neumático reventado cuando estaba liderando la carrera sin que el equipo lo llamara a los pits. Se le había reventado el neumático a Fettel y bueno, por otra parte Rosberg venía liderando la carrera hasta que se tocó con Lewis Hamilton, en la última vuelta se terminó tocando contra Lewis Hamilton y ya que Verstappen y Reikkonen lo superaron, en la última vuelta perdió la posibilidad de terminar en el podio y bueno, y no pudo ganar la carrera como en las dos últimas ediciones de 2014 y 2015 lamentablemente fue así para el germano finés del equipo Mercedes y bueno, se tendrá que dar alguna explicación en Mercedes por lo ocurrido porque el podio fue demasiado serio, el único que estuvo con ganas de celebrar en el podio fue obviamente Max Verstappen y bueno, alguna explicación se tendrá que dar en el equipo Mercedes y también otra más se tendrá que dar en el equipo Ferrari y bueno, pero sí fue una muy interesante carrera y además quiero comentarles que la próxima carrera, la Fórmula 1 será el próximo fin de semana el domingo 10 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone también conocido en español como Piedra de Plata o Piedra Plateada, como quieran decirle y espero que Ferrari no siga cometiendo errores de estrategia para la próxima carrera que es en Silverstone y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós camifuera